Hola Toño, hola Toño, ¿cómo estás? Amigos de Mexicanos por España, aquí andamos, aquí andamos platicando con ustedes de estas tierras mexicanas. Bueno, pues vámonos rápido, vámonos rápido con la actuación de la selección mexicana en la Copa Oro. Bueno, si se acuerdan, la semana pasada les platicábamos de las primeras confrontaciones que iba a tener la escuadra de color. Bueno, pues empata a cero goles en su primer partido contra Tenidad y Tobago, en un partido durísimo, en un partido donde los trinitarios se dedicaron a pegar, a prácticamente querer partir entre esos en cuatro de los jugadores mexicanos. No obstante, Chucky Lozano tuvo que salir en camilla y tuvo que ser llevado directamente al hospital para hacerle algunas observaciones y pues ya no pudo regresar al grado de que se pierde la Copa Oro porque fue producto de un golpeteo incesante de parte de los trinitarios al grado de que le tuvieron que dar 40 puntadas, 40 puntadas en su ojo izquierdo y aparte un poquito más arriba de la ceja y de la cabeza. Así que imagínense, cero a cero el marcador de la selección mexicana. Entonces, ya en el segundo partido, ya con mayor calma, con mayor tranquilidad, ante una selección de Guatemala que tuvo que entrar de último momento al torneo porque Curazao se retiró. Entonces Guatemala entra en su lugar y México vence tres goles a cero al equipo guatemalteco. Dos goles de Rogelio Funes Mori, el argentino recién nacionalizado mexicano y otro gol de Orbelín Pineda. Con este empate y esta victoria, México llega a cuatro puntos y se va a enfrentar, hoy domingo se va a enfrentar en Dallas, también en Dallas, Texas, en el Cotton Bowl de Dallas, Texas. Se va a enfrentar al equipo de El Salvador, El Salvador que tiene dos victorias de manera consecutiva, es decir, El Salvador tiene seis puntos, es líder del grupo, México está en la segunda posición, tiene cuatro puntos y en el partido de hoy por la noche, aquí en horario del continente americano, pues saldrá el líder de este grupo A en la Copa Oro. Mientras Estados Unidos goleó seis goles a uno al equipo de Martinica y Costa Rica y Canadá también andan con las banderas desplegadas, así que todo, todo está en orden. Y rápidamente nos vamos a la cuestión gastronómica, ahora hablaremos de la machaca, así que si usted quiere hacer machaca, mi estimado amigo o amiga, bueno pues pida en la carnicería de su preferencia, le den bistecitos sobre todo de arrachera, bien delgaditos y luego ya que estén ahí los extiende, le pone limoncitos, sal de grano, los cuelga y los deja colgar unos dos días y luego después, ya que estén bien secos, los asa a ambos lados con una asadita rápida y luego después, ya que estén asaditos, los desmenuza y los pone en la dictadura para que les hace un medio molido, ya que está todo medio molido la carnita, pone ajo, pone chile poblano, pone cebolla y jitomate, sofríe todo eso y después pone la carne y ya lo bate y hace una machaca deliciosa y eso lo puede servir en tortillas de harina. Si no quiere hacer la machaca así, bueno pues voy a acompañar la machaca con huevito, con chorizo, con frijolito, que ojo. Mi estimado, hoy un saludo muy especial a ti y a todos los amigos de Mexicanos por España, les saludamos desde México, su servidor Miguel Valencia Lomérez, vale.